Muy buenas tardes y por fin se llegó el día en el que comenzamos a escribir la Colombia que soñamos. Hoy serán ustedes los jóvenes quienes nos acompañan. Para nosotros es muy importante contarles cómo vamos a activar esta convocatoria y, como tú lo mencionabas, cuál es la Colombia que soñamos, partiendo desde la experiencia de los jóvenes. El sueño que tengo acá en Colombia y como lo veo a un futuro es en la educación. Una Colombia donde los jóvenes tengan más participación, tengan más oportunidades. Una Colombia en la que las personas que tienen talentos o dones puedan ejercerlos de la mejor manera. Sueño con una Colombia totalmente diversa e incluyente en el que haya espacios de formación. Sueño con una Colombia que nos permita ser, ¿cierto? Que sea incluyente y que nos permita tener muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida. Gracias Ministerio Elastic por creer en Colombia, por creer en los jóvenes de 18 a 28 años y por ser los organizadores fundamentales de esta gran convocatoria, donde los jóvenes van a tener la oportunidad de producir y hacer un video de uno a dos minutos. Por favor, entren a la plataforma, inscríbanse, suban su video, es muy sencillo, los términos y condiciones están ahí. De verdad que además son muy cortos y muy fáciles de leer. Estamos desde hoy hasta el 27 de agosto, tenemos la plataforma habilitada para que puedan participar. ¡La Colombia que soñamos!